BOLU DJ BOLU DJ De nuestra bella canción Palabras de amor miré Natidad del corazón Quieres te echarte en mis brazos morena Y de tus labios saborear la miel Sin tu querer moriría de pena Si tu me quieres pues ándale ver Vamos gozando esta vida que es corta Nos amaremos con longa pasión Estemos juntos eso es lo que importa Para entregarnos con el corazón Sí señor Y de tus labios saborear la miel Quieres te echarte en mis brazos morena Vamos gozando esta vida que es corta Nos amaremos con longa pasión Estemos juntos eso es lo que importa Para entregarnos con el corazón BOLU DJ BOLU DJ Gracias por ver el video.